Música Que tal amigos de los comentarios, seguimos aquí con nuestro amigo Martín Jiménez Presidente, coordinador del sector externo en Puerto Rico de la pasada campaña del presidente ya electo Luis Abinader el cual nos honra con su visita aquí en nuestros estudios y también nos honra en saber que tenemos un dominicano que le duele nuestros hermanos allí en Puerto Rico todos sabemos que en Puerto Rico muchos dominicanos lo tienen como una gran opción para su desarrollo económico y van muchos dominicanos a Puerto Rico y hay algunos que dicen que pasa mucho trabajo pero si tenemos una persona que le duela como estén nuestros hermanos dominicanos en Puerto Rico ya sabemos que tenemos a nuestro amigo Martín Jiménez, hermano entonces nos hace la visita a la República Dominicana y cómo han sido las atenciones y de sus amigos aquí cómo me lo han tratado Mire, ha sido, digo, desde que llegué aquí a la República Dominicana que llegué al aeropuerto pues he visto, fue todo muy, mucha amabilidad de toda la gente la persona allí en el aeropuerto y también en la calle pues no le puedo decir que ha habido mucho contacto con la sociedad ya que todo el mundo lo estamos cuidando y si hay una cosa que todos mis amigos a través de las redes sociales vía telefónica Martín, te fuiste para la República Dominicana pero cuídate porque en verdad cuando uno tiene una situación de enfermedad es que uno sabe los verdaderos amigos que uno tiene y cuando yo me contagié con el COVID era persona de todo el mundo de todo el mundo había personas escribiéndome y solidarizándose con mi persona entonces verdaderamente no ha habido tanto contacto con la comunidad incluso ni con mi familia fui donde mami, estuve en casa de mami ayer y fue un poquito de lejito porque no queremos perjudicarla o contagiarla Hay un tema aquí en la República Dominicana que es con relación a las personas que vienen de fuera que según dicen, digo según porque hemos recibido informes de que no es cierto de un gran protocolo que hay en el aeropuerto a la llegada de todos los dominicanos, todos los turistas aquí al país ¿Es cierto eso? Digo, ya las líneas aéreas tienen conocimiento que todo el que venga aquí al país tiene que venir con una prueba negativa el que no traiga la prueba tiene que hacérsela en el aeropuerto y yo entiendo que la medida está muy bien ya que tenemos que cuidarnos lo que están aquí hay que cuidarnos también aunque yo puedo observar en la calle que verdaderamente no se están cuidando como deben cuidarse porque nosotros allá sí, allá nosotros tratamos lo más posible por cuidarnos pero yo estoy viendo aquí que verdaderamente la gente sin macarilla en la calle, que la tiene, la tiene de barbilla o si no, de verdad que yo encuentro que hay poca persona contagiada y el protocolo de allá para combatir el COVID es igual que aquí porque aquí una que tengamos el protocolo y otra que los dominicanos lo asumamos en este programa somos muy críticos de que el COVID-19 ha crecido mucho por nosotros y en parte por negligencia de las autoridades pero allá, ¿cómo es el protocolo contra el COVID? ¿hay toque de queda? ¿están en cuarentena? ¿cómo es allá? pues mira, el protocolo de allá es prácticamente igual que el de aquí porque estos protocolos están diseñados por la Organización Mundial de la Salud y todos los países se han dejado llevar por ese mismo modelo es allí, existe el toque de queda lo único que allá se cumple, digo, prácticamente igual el problema que yo entiendo que está pasando es que no en la noche, no es con protocolo, ni con cierre yo entiendo que tiene que ser más, ¿cómo te digo? prácticamente, tiene que haber medidas más fuertes yo entiendo que aquí se pudiera cerrar el país por más días completo y así poder ¿por qué? ¿durante el día que la gente se contagia? la gente se contagia durante el día caminando, agrupándose en los negocios, en las aceras en los contenedores por ahí tú ves montones de personas, incluso sin macarillas y sin nada entonces tiene que, el gobierno tiene que hacer cumplir ese decreto donde uno de los de los parámetros principales es que la persona tiene que usar macarillas obligatoriamente y mantenerse también macarillas limpias que el gobierno también pueda facilitarle a esos lugares, a esos barrios donde las personas son de bajos recursos pueda ir a proveerle esos equipos porque no es que el ciudadano alguna vez se no quiere pero hay personas que no tienen ni siquiera con que comprar una macarilla y por tal razón pues no pueden no pueden tener tener ese equipo para poderse cuidar exacto mira, ya entrando nuevamente al al tema de de lo que le hace falta en este momento a a nuestros hermanos allá en Puerto Rico usted tiene más o menos ya un plan tan preparado de cómo eh darle darle a los hermanos dominicanos esa cercanía que necesitan con el gobierno porque sabemos que Luis Sabinader entró al gobierno estando preparado y usted estando muy cerca de él me imagino que también lo tiene y sería bueno que se lo diga a esos hermanos allá en Puerto Rico que ya tienen la esperanza según hemos visto en las redes sociales de que usted sea su representante Primero Franklin eh Martín Jiménez es una persona que tiene la preparación tanto tanto ya práctica porque ya estuve en el consulado como teórica yo tengo una licenciatura en relaciones internacionales además tengo una maestría en administración de gobierno y política pública tenemos ya eh un plan de trabajo diseñado para trabajar con las necesidades de la comunidad dominicana y yo sé que nuestro presidente se comprometió con la diáspora dominicana y él va a hacer todo lo posible para que nosotros podamos cumplir con todo lo que nosotros le prometimos a esa comunidad como como lo vamos a hacer todas esas personas que sean designadas para trabajar en las oficinas del estado dominicano llámese consulado el indés la oficina de turismo la oficina de comercio no vamos a estar sentado en oficina vamos a estar en la calle eh buscando las necesidades que tiene la comunidad y haciendo un plan de trabajo para resolver esa problemática realmente es necesario eh saber que que ya es un gobierno Luis Abinader teniéndolo a usted podemos eh contarle que nuestros hermanos en Puerto Rico ya tendrán una mano amiga no solamente los hermanos de Puerto Rico también los hermanos que residen en la República Dominicana porque eh los consulados son unas instituciones que además de de que se además de de darle un servicio a los ciudadanos que viven en esos territorios también están dedicados para buscar empresarios y traerlos a la República Dominicana para que negocien y puedan crear empleo para los que están aquí eso también quiere decir que nuestra función no solamente va dirigida a la eh exclusivamente a los dominicanos que viven allá también está dirigida a los dominicanos que residimos aquí porque nosotros vamos a trabajar para traer nueva mano de obra para traer nuevos empresarios y para traer inversiones a la República Dominicana que vayan dirigida a resolver el problema económico que nos va a dejar el gobierno del PLD bueno hermano realmente le damos la gracia por venir a nuestro espacio le vamos a dar eh el chance a que se despida de sus hermanos allá en Puerto Rico también nosotros le mandamos el mensaje al presidente ya electo a partir de 11 días el presidente Luis Abinader de que tome en cuenta que para poder tener a unos hermanos protegidos y para poder trabajar con el turismo y contraer empresarios de este país hay que contar con la vasta experiencia que tiene usted y con ya también sus relaciones que es lo más que es más importante con los funcionarios del gobierno americano allá en Puerto Rico así que le damos para que se despida de sus hermanos quiero darte la gracia quiero darle la gracia también a los jóvenes que están ahí eh la dirección del programa quiero darle eh la gracia a todos nuestros radioescucha y televidentes que nos están viendo y nos están escuchando a través de la televisión y las redes sociales por sacar este momentito para eh escucharnos a nosotros y apoyarnos a través de de los medios que nos están viendo así que Franklin gracias y tú sabes que estamos a la mayor disposición estamos al servicio de ustedes en el momento que nos necesiten vamos a estar aquí apoyándolo también de la mayor de la mejor manera que usted nos puede apoyar es siguiendo cuidando a sus hermanos eh allá en Puerto Rico que realmente yo que he ido conociéndolo realmente me siento muy orgulloso de poder entrar a ese ciclo de amigos que ya usted tiene preparado cuente con un amigo más y un amigo también de todo el pueblo dominicano soy un hijo de esta patria y vamos a trabajar para cumplir con todos los los proyectos que Luis le prometió al pueblo al pueblo dominicano muchas gracias vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con más noticias chau chau chau